www.cachuporo.com Esta es la siente, la del pico de arriba Arranco el encuentro, guarda Pero dale, ya está la mocha moviéndose La metrugana adentro Saca el remate Sánchez Saca el remate Sánchez El carnero se va abriendo en segundo palo Seguramente allá va el segundo palo El Pampa que la mete adentro Seguida para el Garre De la Raya, la Sancredida Compleza también Vargas La que va a llegar a pegar a las árboles Pero Vargas El único que la mete para que vaya Penal, penal, penal Penal, penal, penal Penal, penal, penal Va a venir la orden del Eiffel Va carnero por el canje Va carnero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!